Oh oh oh, un restaurante barra barra lugar donde pedir comida, entraré y pediré un sándwich vegetal. Hey, hola, me da un sándwich vegetal. Por supuesto, un vegetal de atún. No, un vegetal vegetal. Ok, un vegetal de pollo. No, un vegetal vegetal. Ok, un vegetal de atún. No, un vegetal vegetal. Ok, un vegetal de pollo. No, un vegetal wequetal. Ok, un vegetal de pollo. No, un vegetal vegetal. Ok, un vegetal de pollo. No, un vegetal vegetal.